Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre, yo soy La espada que guada El castillo, la torre, yo soy El castillo, la torre, yo soy La espada que guada El castillo, la torre, yo soy 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 Yo soy Yo soy La torre, yo soy Yo soy Yo soy Yo soy La torre, yo soy 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 yo Yo soy 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 yo Yo soy 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 Yo soy